Un desierto tubo en sus entrañas, Dios hace milagros, hace hazañas. Sale de la oscuridad la luz, en el vientre de Santana, en la madre de Jesús. Nace una pequeña inmaculada, en casa del anciano Joaquín. La niña de Dios quien fue adornada, por ella vendrá el Mesías, quien pondrá el pecado fin. Señora Santana, de Dios abuelita, protege mi alma. Abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Joaquín y Santana, gracias por María. Señora Santana, de Dios abuelita, protege mi alma. Abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Joaquín y Santana, gracias por María. Joaquín y Santana, gracias por María.